En un pequeño pueblo del interior de la provincia de Corrientes, llamado Itaybaté, que se encuentra ubicado a la vera del río Paraná, se cuenta el caso de Punta Gallino, un lugar conocido por la buena pesca que se realiza allí. Según cuenta la historia, en ese lugar, en el año 1867, un barco llamado Parténope se hundió luego de partir del pueblo y desde entonces, las almas de sus tripulantes penan en las cercanías de la costa. Bueno, cuenta la historia, que durante la noche, si ustedes están cerca del agua y hacen mucho ruido, las armas salen con el objetivo de orientarnos a todos para que se vayan. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe, ¿y por qué se vio el barco? Hay varias teorías con respecto al hundimiento del barco. Una es que, dicen que se acercó demasiado a territorio paraguayo durante la guerra de la Desperatrianza y lo hundieron sin querer, o sea, por un error. Otra de las teorías es que, dicen que el barco ya era muy viejo y ya no aguantaba más tantos navegantes a bordo. Y la última teoría también habla de que posiblemente haya habido algo a bordo que lo hizo explotar. ¿Cómo han atentado? ¿Algo parecido a un atentado? Sí puede pasar, ¿por qué no? Hay también teorías que dicen que se le cayó un rayo y lo hizo hundir. Y otra de las teorías también dice que un remanso lo trajo. Entonces, dicen que nuestro río Paraná está lleno de remanso y es muy probable que suceda eso también. ¿Está? Bueno, creo que fue el recreo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, ustedes ya saben que los libros de la biblioteca están a su imposición. Hay muchos libros de historia que les pueden ayudar para sacarse todas las dudas que tengan. ¿Está? Hasta la próxima clase que es un tema de este viernes. Busquen, busquen, chicos. Algo tiene que haber. Mira acá hay algo. A ver. No puedo entender lo que dice. ¿Y vos? No, tampoco. A ver, probamos. Yo le voy a ver. ¿Qué dice? En la localidad de Itabaté, en el año 1867, se hunde un barco a la altura del kilómetro 1382. Este lugar es conocido como Punta Gallino. El barco contaba con varias decenas de tripulantes, entre ellos una familia local, de la cual se deja a junta fotografía. Bueno, chicos, les cuento que esta mañana fuimos a la biblioteca y abriguamos sobre el barco que nos contó la profesora y aparentemente todo es desearlo. Bueno, ¿nos vamos? No, ni loco. ¿Cómo vamos a ir a ese lugar? Dale, vamos. Vamos. Nos encontramos mañana en la tardecita. Dale, dale, vamos, vamos. Dale, dale, vamos. Dale, vamos. Dale, vamos. Dale, vamos. Dale, vamos. Bueno, chicos, ahora que ya estamos acá, les voy a contar algunas cosas que no sabían. Ya, ¿me quieres escuchar? Bueno. Comienzo. Además de todo lo que le contamos, también se dice que cuando el río baja mucho, se pueden ver las puntas del barco. Algo raro que hemos averiguado, es que a pesar de que dicen que se ven las puntas, en el registro decía que nunca se han encontrado los restos del barco. Quizás porque en esos tiempos nadie se molestó en buscar, por lo cual se diría que el barco está perdido. Otro dato, es que aquí se han ahogado muchas personas, ya que hay muchos remanes, así que a nadie se le ocurra tirarse al agua, por favor. Ah, y antes de que se me olvide, muchos pescadores dicen que se pueden escuchar los cantos de sirena. Vamos a hacer algo de ruido, a ver, cantamos algo. Vamos a hacer algo de ruido, a ver, cantamos algo de ruido, a ver, cantamos algo de ruido. Come, seekas, where our voices sound, we cannot sing above the ground. An hour long you'll have to look, to recover what we two. Come, seekas, where our voices sound, we cannot sing above the ground. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!